¿Qué hay Pac-Man? ¡Ey! ¡Alto ahí! Antes de empezar este video, te invito a que te suscribas, des un buen me gusta Y ahora sí que sí, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Una partidita de estos güeyes Aquí abajo en la descripción les dejaré sus, el Face y esas madres de estos güeyes Para que los vayan a buscar hijos de la verga Saben jugar perro algunos Bueno, el Toño BP no tanto, pero se rifa, se rifa el güey a veces A veces, ¿eh? A veces Como ahorita se anda cagando el güey, pero no tanto Pero ahí, aquí abajo les dejaré su Face Si lo quieren buscar, pero bueno Y seguimos, si más o menos, seguimos con esta partidita Y que ya se están dando golpes allá enfrente Chaval, no puede ser Apenas vamos empezando A ver, vamos a agarrar esta armita Uy, la fama No creo fama Uy, no Vamos a agarrar estas balitas a R Uy, buena Un machetazo para darle Un machetazo al Brian ahorita Jeje Y aquí viene el Pekas Vamos a buscar gente Y todos cayeron para donde quisieron Pero bueno Ahorita esos güeyes se rifan solos O sea, mejor a nuestro chalequito aquí Le perreamos, le perreamos Y vamos con el Pekas A ver, por acá dice que hay gente El chaval este Vamos por acá, vamos por acá Uy, ahí ya los están matando Y estos güeyes se roban Todos, no dejan nada Todos se roban Cuando miren al final Van a ver que son bien rastieras Todos se roban, chamo A mí me robaron como 20 kills Ah, no es cierto Pero sí se rifan Y vamos a empezar Vamos por aquí, por aquí Vamos a ver quién nos sale Cómo nos va Y vamos por aquí Dice el mano que por aquí hay uno Uy, ya le está dando el güey Ya le está disparando Vamos a ver Vamos a ayudarle, mano Vamos a ayudarte, mano ¿Por dónde, mano? No te No lo miro acá Ay, por aquí está Uy, ya lo mataron Chavales Son muy rápidos Bueno, no hay pedo No hay pedo Ahorita nos hacemos Dejenme unas Tan si quieran, güey Vamos a jugarla bien Algo bien Y vamos con el Papu Que dice que por acá Hay mucha gente Y ya voy viendo uno A ver, ahorita le vamos a disparar Ahorita No me ha visto Vamos a ver si le podemos rushar, güey Vamos, corre, 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 corre Uy, hay mucha gente Dice Pero bueno Ahorita los quebramos Uy, va corriendo Epa ¿Dónde vayas? ¿Crees que te me Te me hiciste escapar? No A ver, a ver Dice que por aquí hay más gente Uy, ya los mataron El Dershow Nomás anda robando Los kills Es un niño rata Dele en quesito Si quieren Vamos a llevarnos La escarga Mucho mejor que esta Vamos a mejorar Un chalequito Al tres Que nos lo agarraron No sé por qué Pero bueno Aquí lo mejoramos Y vamos a buscar Uy, gracias por rematarme Ese compañero Vamos a buscar más gente Por acá A ver, a ver Nadie, nadie Vamos por aquí Por aquí Y vamos a ver Quien nos Quiere disparar A ver si le damos Y el P.E.K.A. No sé para dónde va Pero vamos Vamos a buscar Con el Pampo Ey A ver si tiene Unos botiquines También unos botiquines Cabrón No tiene nada El güey Está más pobre Que digo Ni pedo Ni pedo Vamos con el Dershow Dice que Por ahí va Uno Dershow Va para arriba El güey Y le están disparando Vamos a ayudarle Vamos a ayudarle Dice que hay una escuadra Por ahí arriba Y vamos Uy, ya lo miré Dershow Por arriba Dershow Si puedes Y ya lo tiró El güey Son bien Langrados Se roban todo Pero bueno Es un equipo Y No hay que Negarles nada Estos menes Uy, uy Se me fue esa bala Vamos a ayudar Con el Dershow Con el MP40 Uy, aquí está Uy, es una escuadra Uy, es una escuadra Uy No, no, no Vamos, vamos Si podemos Uy, aquí está el otro Uy, es todo Nuestra escuadra Le acabamos de ganar A la escuadra Según más chida De Free Fire Porque salieron En primer lugar Pero Como verán Son puros maletones Camperos Que no sirven para jugar Pero bueno A ver Cúrense 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 bien Cúrate Dershow Eh, ahí te pueden meter Un quechón Hace para cada Dershow Uy, la M4 No sé si llevármelo Nah Voy a jugar con Scar Voy a jugar con Scar Vamos por aquí Vamos a ver Uy Vamos a seguir a este wey A ver Para dónde nos lleva Ay, papá ¿Para qué te regresas, Gab? Te estoy siguiendo Mira, ahora va para allá Está dando vueltas Como wey No sé si Y lo vamos a seguir Uy, chaval Y ahorita vamos El Dersh Y el Y ese wey Ya se curaron No viene nadie Por acá Y obviamente Vamos a buscar gente Por acá Porque No es posible Que nos haya una No es posible Y eso, chaval Ni pedo Pero Esta partidita Si la subo Nomás es para agarrar Cura No es Quien gane Ni que nada Eso Eso no importa Vamos por aquí Vamos por aquí Con estos wey Se agarra Cura Les Ahí les Les digo Que Si Si se van a jugar Se agarra Cura Con estos wey El El Papu Este me tiene un canal Si quieren Vienen a visitarlo Se llama como Toño BP Para que lo vayan a visitar Está más o menos El wey Aunque ni habla el wey Pero bueno Algo es algo Está bien Y vámonos por aquí Que acá se están disparando Chaval Y a ver si nos Reventamos En una escuadra Que está por aquí Uy Uy No me han visto Uy Es una Es uno Uy Con las car Con las car Uy Uy Allá va uno Uy Lo tiramos Chaval Ya por acá hay otros Uy Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Uy 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 Ayúdenme Uy Buena 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 Lo tiramos Lo tiramos Lo tiramos Uy Me lo ganaron Uy Aquí viene otro Uy No me mates No me mates Uy Recarga 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 Rápido Y me va a matar Uy Lo maté Se me laguió Chamo ¿Cómo fue eso? Pero tengo tres Aquí el chamo Y bueno Está bien Está bien Vamos Vamos a buscar Con el deadshot Vamos a buscar Que tenía este men Primero Y ahorita vamos Con el deadshot Se me parece Que juega solo Se va Como burro Si me cate Y ya Ya bajamos Por aquí Vámonos Hasta Pushinoc No sé si Pushinoc Vamos hacia allá Pues Chaval Vamos a buscar Gente por acá Que no hay Otra esquina Esto ¿Cómo es posible? Chamo Bueno Vamos Vamos Bueno Vamos por aquí 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 Se siente feo Se siente feo Se siente feo Vamos Vamos a seguir Al papu Le vamos Volviendo los pedos Por aquí Si nos tiene un pedito Y nos desmaya El pecas Ese güey Se va a voler Mi pedo ¿Qué estás haciendo Papu? ¿Por qué tiras una granada ahí? ¿Tas güey? ¿O qué? Mi pedo También siento También siento También siento Ese güey Es cierto Uy Acá se están disparando Vamos a ver Si nos podemos Robar ahí Uy Este güey No los miro Uy ya los miro Están en el aire Están en el aire Seguro Si me habían dicho Que estaban por esa torre Pero no Están en el aire Vamos por aquí Uy Uy Te van a tirar De derecho Te van a tirar Uy Ese güey Parece caguer Pero según Ya los quitaron De galena Uy Me bajó Buen de vida Ríjate Peca Ríjate Déjame Dejame Dejame Y usaron Carro Y no se pudieron Y ¿Para dónde iban? Vente Acércate Acércate Yo te ruego Uy Que manco Mi amigo Lo tiraron Vamos a rúchale Rúchale Compas Rúchale Rúchale Vamos a rúchale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Uy 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 Ese güey Se desmayó Ah Ya los mataron Uy No tenían A Uy 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 Buena Buena Con razón No tiraron Al de eso Tenía Tenía Sniper Y vamos Y vamos Por aquí Ahora Chaval A ver Cómo nos sale Pues Bueno Bueno Vamos a ver Aquí nos matamos Por aquí Bueno Vámonos Por aquí Uy No sé No No tengo ganas De un poquito A ver Si no nos disparan Porque íbamos Por zona abierta Y ni paredes Blue Tengo Amigos ¿Pueden creer eso? Bueno A ver Si nos encontramos O no Por el camino Uy Este men Se ha encontrado Una Vamos a ver Uy Un botiquín Nos hace bien Uy Ya nos cabe No hay problema Con cuatro Si nos Si lo armamos Si lo armamos Uy Por acá hay disparos Por acá hay disparos Tío Flipencio Creo que este wey Se lo va a quebrar Si Este wey Ya lo quebró Lo quebró Ya no deja nada Uy Me estoy viendo Muy manco Con estos amigos Chaval Igual que me queda Cinco por ciento De carga No 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 Si se corta Ya saben por qué Vamos a ver Que hay por acá Vamos a ver Si nos matamos A alguien Por acá No No Dos y dos Para cada lado Amigos Dos Dos Para allá Y dos Para acá Vamos Y este Men ya me lo Gano No Dejas nada Wey Acá no va a haber Nada Vamos a ver Si hay uno Aquí en esta torre Campeando Aunque no Creo Pero bueno Vamos a ver Si hay uno Por aquí Uy Tengo una granadita Uy No la agarré No sé si la agarré Y vamos Corriendo Que estos Comparadores Dicen que hay Gente por acá Vamos a ver Uy Se oyen disparos Amigos Se oyen disparos Y el derecho Se va Hasta allá No ya 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 Gracias por ver el video.